piensan que hacer esto es estar cerrado. No sé si se ha oído. Sí, sí, claro. Uy, ya se cerró a la persona. Ya se cerró y no puede ser un acierto. Claro que no. Para estar cerrado, sí, se aplicaría, pero tendrías que tener los puños cerrados dos segundos hacia adelante y la cabeza hacia abajo. De plano, sí, estar en una posición que tú dices a ver. Exacto, como los niños. Las aulas de clases están diseñadas para los visuales. Para las que solamente están observando y pueden aprenderse solamente a observar un pizarrón. Entonces, ahí es donde tenemos un atraso de muchísimos siglos. Sencillamente, comunicación efectiva es que el mensaje que se manda es exactamente igual al mensaje que se recibe. ¿Cómo se hace eso? Es como retroalimentando a la persona. ¿Has llegado a estos restaurantes de autoservicio? Sí, claro. Digo, que te tienen drive-thru. Sí, 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 en el cochecito y vámonos a eso. Ok, ¿qué vas a querer? Quiero una hamburguesa con papas fritas y un refresco grande sin hielo. Ok, entonces repito tu orden. Una hamburguesa con papas fritas, un refresco grande con poco hielo. Ah, sí, eso es. El mensaje enviado es exactamente igual al mensaje recibido. Ok, exactamente. Voló todo. Sí, creo que se fue la luz, ¿no? Sí, volvió la luz. ¿Y sí? ¿Sí? ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto, compadre. César Oski, coció desde Guadalajara, Jalisco, México. La tierra del tequila, el mariachi, sobre todo bastantes dabs. Una energía a por todas. Y nuevamente estamos aquí de regreso con un súper invitado que si ya habían escuchado el podcast número 42, Convénceme y Véndeme. Yo sé que ese en su momento tuvo bastantes comentarios positivos, estuvo muy bueno y completo y ahora que ya lo tenemos en un formato de video, dije, obviamente, tenemos que volver a grabarlo. Obviamente, mucho más extenso, con temas más profundos, ya que ustedes lo puedan ver, no tanto escucharlo solamente. Y con todo el gusto y placer del mundo, les traigo de regreso a mi querido Garofi, mejor conocido, Gabriel Miranda. Bienvenidos a este podcast Ventas, Liderazgo y Bitcoin, donde desarrollaremos estos tres temas a profundidad para que te puedas convertir en un líder de referencia, un vendedor de talla mundial y, sobre todo, un cripto experto. También, de la mano de muchos invitados que nos ayudarán a entender el mundo de los negocios y el emprendimiento para poder complementar estos tres temas que tanto nos apasionan. Así que, si quieren saber más de esto, quédense con nosotros para seguir escuchando más de Ventas, Liderazgo y Bitcoin. Obviamente, para todos los nuevos, les platico Coach con PNL, programación neurolingüística, capacitador empresarial y también host del podcast que no te vaya tan de la verge ya con 11 años de experiencia en todo este ramo. Vamos a platicar de la escucha activa y de los canales de comunicación. Mi querido Gabo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Cesarito. Bienvenido. Después de quién sabe qué tantos años nos tocó regresar. Tres. Tres años. Bueno, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo como para ir de su ya, ¿no? Sí, hombre. Entonces, si hace un ratote que no te veía de aquel podcast que grabamos y la parte interesante es que ahora sí nos van a poder ver con movimiento y todo. Claro. O sea, que ya ves, no pudieron ver porque me estábamos viendo, estábamos ejemplificando, pero pues solamente veías tú. Sí. Y de hecho, para los que lo escucharon aquel podcast, aquí tenía al señor atacado de risa por todas las cosas que estaban sucediendo y todo lo que estaba reaccionando, pero ustedes no podían ver qué es lo que sucedía y ahora que tenemos la cámara pueden ver más o menos de qué se tratan ciertos movimientos. Estoy un poquito limitado de espacio, pero si no te hubiera hecho renegar y haber pasado algunas cosas bien simpáticas. Pues si te quieres parar, párate, no hay problema. Sí, y ahorita los chicos que están aquí con cara de tardé tres horas arreglando ese micrófono. No, cállate, no le den aire porque este se me va a alocar. Sí, y con lo fácil es que se aloque aquí el señor, la verdad es que sí estaría interesante. Pues sí, vamos a darle candela a esto. Mi querido Gabo, Garofi, cuéntanos en voz propia, ¿quién es Gabriel Miranda? Gabriel Miranda, fíjate que Gabriel Miranda se ha dedicado desde hace más de 11 años al desarrollo humano, desde los temas empresariales, desde los temas de salud, los temas de educación que me encantan, todo lo que tiene que ver con esto de la educación, de revolucionar la educación como la conocemos, que era el sistema tradicional de solamente estar centrados frente a un pizarrón, observando a un maestro, a poder estar viviendo las cosas de manera distinta y entender que cada quien aprende de manera diferente porque tenemos lenguajes distintos. Como decían las mamás en la antigüedad que siguen diciendo porque va pasando de generación en generación, la van pasando es ¿qué hablamos idiomas diferentes? Pues sí, sí hablamos idiomas diferentes, no hablamos el mismo. Entonces, aunque sea el español, hablamos distinto porque cada quien habla con un sentido diferente e interpreta las cosas de manera diferente. Entonces, la parte interesante es saber conocer cada una de las partes que tenemos y cómo podemos llegar a cada una de las personas. lo más padre es que esto lo podemos traducir hacia el área de educación, al área de salud, al área de ventas que me fascina cuando explico esto porque... A nosotros también. Oye, me encanta cuando doy cursos de ventas con programación o de neuroventas traducirles los comerciales, es decir, ¿este comercial hacia dónde va? Por el color que están usando, por las palabras que están usando, cómo te llega, si te llega tu pasado, tu presente, tu futuro, si te llega porque tienes miedo de perder algo o porque quieres ganar algo o por qué te estás llegando. Entonces, les traduzco los comerciales, ahí saco de varias marcas y empiezo a enseñarles cómo es que cada uno está actuando y cómo es que les está llegando. Entonces, los enseño a que se conozcan y que conozcan también a otra persona. Claro. Porque hay que saber cómo compramos y cómo vendemos, que no es la misma cosa. Sí. Entonces, está extenso. Eso yo siempre lo he dicho mucho. No es tanto el aprender a vender, sino también aprender a comprar. Porque nuestra conducta de compra es la misma que podemos tener al momento de vender. Si no nos gusta comprar, difícilmente vamos a querer vender. Pero, a mí se me hace interesante eso porque, ya me estaba surgiendo una duda, diferentes canales de comunicación. Yo hubiera pensado que obviamente decir hablamos y no nos entendemos se basa mucho en el contexto. Pero, bueno, ya me dieras tú la primera pregunta. ¿Sí es basado en contexto o tiene que ver ya con algún sentido de nosotros? O sea, del oído, del tacto o de algo en especial. Pues efectivamente son ambas partes. El contexto, pero el contexto te la va a dar el sentido por el cual estás recibiendo la información. Ok. La recibes, la sintetizas contigo e incluso la exteriorizas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver y exactamente tiene que ver con los cinco sentidos. Los canales de comunicación son los cinco sentidos que he puesto en temas como de programación neurolingüística sería el BACOJ, se le llama. Ok. Pero lo simplificamos a tres, visual, auditivo y kinestésico. En kinestésico sumamos también olfativo y gustativo. Ok. Son esos tres que tienen que ver con sentir. Los dos suenan bastante obvios, pero ¿qué es el kinestésico? Para los que no tengan idea. El kinestésico tiene que ver con tocar, con sentir, con percibir, con cómo percibes el mundo, con qué es movimiento, qué es lo que ahora ya está entrando en la educación, que están permitiendo que los niños se muevan y que exploren con esta nueva área de comunicación que existe y están generando nuevos cambios en la manera de percibir el mundo. Porque antes es, si el niño se mueve, de antemano es TNTDA. Es porque se está moviendo y en realidad no es que tenga eso, en realidad es que está percibiendo el mundo por medio de movimiento, de sabores, de olores. Ese es su canal y es cómo lo percibe, a diferencia de los otros dos, que uno puede ser escuchando y otro puede ser observando el salón de clases. Que está, las aulas de clases están diseñadas para los visuales, para las que solamente están observando y pueden aprenderse solamente a observar un pizarrón. Entonces, ahí es donde tenemos un atraso de muchísimos siglos. Sí, porque los que no son de ese canal de comunicación pues están perdidos. Exactamente, para los que nos están viendo, si eres del tipo de persona que tu maestro te ha dicho, a ver, ponme atención, ¿por qué no estás poniendo atención y estás tú con la cabeza abajo? Al levantar la cabeza que dice, estoy poniendo atención y el maestro les decía, a ver, ¿qué dije? Y le repiten exactamente lo que dijo sin estarlo viendo, que el maestro no sabe cómo le hizo, es porque es el canal auditivo, ellos no tienen que estar observando lo que está pasando. Porque su oído es como un sonar que está recibiendo absolutamente toda la información, le está sintetizando y le está sacando de nuevo. Entonces, ellos no tienen que estar observando, ellos están haciendo sus propios apuntes, sus propias cosas. Escuchando. Porque ellos aprenden distinto. De hecho, por eso los exámenes orales les funcionan a ellos, porque te interpretan todo lo que aprendieron, en lugar de los exámenes memorizados que están hechos para visuales, porque ellos pueden memorizar una hoja que están viendo. Claro. Acá no, acá no la memorizan, la interpretan y te dicen lo que entendieron. sí. Entonces, desgraciadamente el sistema educativo apenas está modernizándose para esto, pero para el área de ventas y todo esto ya entendemos cómo es eso y sabemos cómo llegarle a cada uno por las necesidades que tiene por cada canal. ¿Y cómo sería la manera educativa de un kinestésico? Fíjate que existe esta nueva parte ya que en los kinders les permite que tengan áreas donde pueden cocinar, donde pueden tocar, que hay texturas. Ah, sí. Ahí está, me voy a echar un golazo, pero hay aquí un lugar al que te llevaban a ti muy seguido con tus hermanas, Kitsanya, no sé qué se llama. Ah, sí, Kitsanya, ¿no? Kitsanya, que los enseñan a jugar mientras están haciendo cosas, que van a trabajar, que van al banco. Eso es un kinestésico porque estás viviendo lo que estás haciendo. Claro. Estás probando, estás viviendo, estás trabajando, estás haciendo lo que se debería. Chango B, chango A. Exactamente, chango B, chango A es un kinestésico. Esos no los puedes tener atados porque no aprenden igual. Es el niño que quieres amarrarlo no va a aprender porque tiene que moverse. Sí. Necesitan más movimiento, dinamismo, ni se van sencillamente y los juzgan como que tienen déficit de atención cuando en realidad no es eso. Y eso en una aula, digamos, para estudiantes mayores, ¿cómo aplica o no? También aplica porque siguen siendo así. Tienes que saber cómo ponerles. Por ejemplo, cuando voy a dar alguna capacitación, algo que me gusta mucho decirles es que es importante tener, ya sea, aunque se escuche como muy trillado, el café, las galletas y algo de comer funciona porque los kinestésicos lo van a buscar. Ellos buscan qué comer, qué estar agarrando, qué estar moviendo. Eso sí, tengan cuidado, no les dejen cosas con envoltura. Una matraca o... Estos hacen ruido con todo, hacen ruido con la seda. Por ahí tenemos una conocida, una conocida, Nelly Cisneros, por ahí está saliendo. Ah, qué caray. Y cae su madre. Esa agujera hace ruido hasta con la seda. No sabes cómo, pero es un kinestésico en todo su apogeo. Le da seda y hace ruido y no... Encuentra la manera de hacer ruido. Claro. Con los zapatos, con la boca, con todo, con todo hace ruido. Entonces, yo les digo mucho cuando voy a capacitaciones, dales algo de comer que se entretengan. Exactamente. Y les digo, pueden estar comiendo mientras yo estoy dando la capacitación. ¿Por qué? Porque si les doy tiempo para que se vayan a comer, se van a tardar comiendo porque quieren seguir haciendo las cosas allá. Claro. Entonces yo les digo, coman y yo capacito. Ustedes sigan haciéndolo. Entonces estén muy contentos viéndome como si vieran la televisión. Sí, sí, sí. Como si estuvieran en su programa favorito sin problema. Entonces están comiendo y haciendo todo y pues a mí no me molesta porque sé que en realidad me están atendiendo. Si los hago que dejen de hacer esas cosas para que después vengan o que tomen su espacio, van a estar pensando en la comida. En el otro. Sí, exactamente. Entonces su cuerpo está, su mente está allá y nomás su cuerpo está aquí desesperado de ya me puedo levantar. Ya quiero, ya quiero estar en el otro. Exactamente, porque están buscando la comida o quieren estar haciendo otra cosa. Entonces si los dejas que se muevan, no tienen problema. Perfecto, la tenemos clara. Un visual es cualquier persona que con el puro hecho de mirar puede memorizar, interpretar lo que aprendió. El auditivo, solo escuchando, pues como tú dices, de parte oral, termina siendo mucho más efectivo y el kinestésico necesita actividad, necesita mover, tocar, sentir para poder comprender. Oye, mira cómo se hace, te subes y ahí vas aprendiendo. Ahora bien, ¿cómo los logras identificar? Ah, esto está bien padre, vamos a separarlos primero, vamos por partes. Eres un profesor y tienes una aula llena de alumnos, ¿cómo sabes quién es auditivo, quién es kinestésico y quién es visual? Desde el primer día de clases. Desde cómo se sientan. Ah, caray, desde el cómo se sientan. Cómo se sientan, cómo se mueven, cómo se visten, cómo se actúan, todo tiene que ver. Entonces, físicamente tiene que ver. Las personas visuales siempre se sientan derechitas. Son esas personas que tú no las vas a entender. Tú de plano no las entiendes. Están derechitos así todo el tiempo. Son inclusive esos niños que salen de la escuela y salen como si hubieran entrado hace cinco minutos. A bañarse. Peinaditos, peinaditos, acomodaditos, la mochilita en su lugar, todos esos que estés acomodados porque hay niños que salen así. Claro. Usualmente es el canal visual porque les importa mucho cómo se ven. La estructura, estar peinaditos, estar acomodados, les gusta mucho. Pueden usar ropa sumamente incómoda con tal de que se vea bien. Si se les ve bien, la pueden estar usando. Ya está. Ahí quedó. Exactamente. La moda es lo primero y como dicen, el glamour es lo último que muere para ellos. Eso. Porque se preocupan en esas cosas. Exactamente. Y en grande. Entonces, los identificas desde cómo se paran, la manera en la que se expresan también, porque ellos hacen dibujos. ¿Te acuerdas de Iron Man? Sí, claro. Tony Stark cuando está haciendo, saca un pizarrón y pizarrón. Sí, en su pizarrón digital. Vamos a armar estos Jarvis. Ah, pues ese es un visual tal cual. Un visual hace un cuadro. Ah, mira, vamos a ir y va a ser así. Entonces vas a pasar una calle y otra calle y hace dibujos todo el tiempo con las manos. O sea, que los croquis les vienen de maravilla. No, sí, son perfectos. Te van a hacer un croquis en el que estás viendo las manos que dibujan como si fuera varita de Voldemort. no manches. Andan haciendo mil cosas con las manos. Todo el tiempo están moviendo las manos, pero haciendo dibujos porque sus manos se hacen como un pizarrón para que ellos se ubiquen. Claro. Ah, interesante. Entonces lo marcan así. Otra cosa por la que los puedes identificar es que su voz es un tanto aguda. ¿Conoces a la niñera? Si llegaste a ver alguna vez a la niñera. ¿Un niñera cualquiera? No, la niñera, la niñera. Es que está muy bebé, la nana Pine. Ah, la nana y McPhee. Sí. Sí, claro. No, 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 la nana. Ay, no, ya me sentí muy viejo. Bienvenidos, nos sentimos viejos todos aquí. No, eso te tocó. Ya se balconearon también ellos. ya, ya, Ellos supieron de quién estaba hablando yo. No, pues no, si me agarraron en curva. No, tú nos agarraste ya en Paleolítico, ya nos aventaste para allá. Ok, la niñera fue una serie muy famosa de los noventas. Ella tiene una voz muy chillona porque es aguda y habla muy rápido. Sí. Si la observas, incluso ella es absolutamente visual en muchas de las cosas que tiene. Su parado es muy recto, su ropa es muy llamativa, que se ve súper incómoda porque se ve súper apretada, pero ya le quedan bien. Pero se ve bien. Claro, claro, claro. Entonces, la voz es muy aguda porque no toman demasiado aire para hablar. Hablan más en esta parte alta del pecho. Ok. Este, y hablan muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, pueden cambiar de tema con una facilidad impresionante. Están hablando, tienen un tema y luego dicen, ah, pero fíjate que también pasó otra cosa y pasó otra cosa. Te empiezan a mezclar muchos temas y ya la historia principal se desvió por completo. Exactamente. Ya estás en la subtrama de la subtrama de la subtrama. Como si tuvieran un control de televisión y estuvieran cambiando de canal, canal, canal. Exacto. Pero saben en dónde está cada cosa. Sí. Entonces, te están hablando de todo eso y tienen continuidades. Entonces, empiezan a hacer... Y todo eso es para justificar parte de la trama inicial. Así es. Están sus contextos extraños y están basados mucho en imágenes. Ok. En lo que vieron, cómo lo vieron también. De hecho, muchas de sus palabras es, ¿viste? ¿Lo viste? ¿Lo notaste? ¿Te quedó claro? ¿Viste? Claro, porque se refieren de forma visual el lo viste. Exacto. Cuando hay veces que siempre, hey, ¿ya viste mi nota de voz? O sea, mi mensaje de voz. ¿Ya viste esta canción? Cuando es, ya escuchaste esta canción, pero siempre te refieres a... Ah, es cierto. Ahí es donde entramos y hablamos en idiomas diferentes. Es como, ¿ya la viste? Pues es como, están hablando desde cómo perciben el mundo ellos. Sí, 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 sí. Como si ya la viste, si ya la percibiste, si ya la notaste, está claro. ¿Te quedó claro? Están diciendo eso usualmente. ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro. No, no está tan claro y ya te vas a entender con ellos. Sí. Para que sepan cómo es esto. Entonces, su tono de voz es diferente. Es un poquito más agudo. Cambian de tema muy rápido. La respiración, como te digo, es más en esta área. Su movimiento de manos es todo el tiempo dibujando cosas. Están dibujando, pero son muy propios. Usualmente no tienden a arrugarse mucho la ropa, por ejemplo. Porque no están haciendo tanto relajo. Están muy en su lugar, muy en su posición. Entonces, les encanta observar. Con ellos es muy importante la observación. Verte. Son el tipo de persona que se te está observando y tienes algo fuera de lugar, lo quieren acomodar. Porque está fuera de lugar. Entonces, sí les gusta acomodarlo. No es directamente relacionado a que quieran el orden. Solamente que se vea bonito. Ya. Porque pueden tener un relajo, pero si se ve bonito, les pasa nada. Ya quedó. No tienen problema. A ellos no les causa conflicto mientras se vea como artístico, bonito o abstracto. Ok. Entonces, son así. Ellos son bien específicos y bien interesantes. Porque, por ejemplo, si me voy a trasladar tantito al área de las ventas, una persona visual le vendes por como observa las cosas. Le tiene que gustar mucho la presentación que le estás dando. Por eso es importante la presentación del producto, la presentación de la persona que lo está vendiendo también. Que con una foto puede bastar. En algunos casos, sí. Porque les gusta mucho observar qué hay. Los videos les gustan mucho porque también observan el movimiento, se fijan en muchas cosas que están alrededor. Se fijan mucho en las facciones también. Muchos de los posters que hay o de los afiches que tienen para la venta de productos, no sé si te has fijado, había un error antes que ponían precisamente a las personas, estas actrices o actores, vendiendo un producto y a donde volteaban los ojos es a donde volteaba la gente siempre. Entonces, ponían uno volteando arriba y el producto estaba a un lado, pues el producto no se iba a vender porque estaban viendo al cielo. Toda la gente volteamos a verlo y nos vamos a donde está viendo. Entonces, ahora ya saben que a donde voltean los ojos es a donde va a voltear la persona. Es como el que está viendo, ¿no? Sí, eso es lo que buscamos, que está viendo. Es más, ahí te va. Una vez estaba con un amigo y le dije, vamos a hacer una broma a tu hermana. Estaba haciendo una llamada, ¿no? Le dijo, quiero que te pares, está cocinando ella ahorita, ¿verdad? Sí, quiero que te pares a un lado de ella nada más. No digas nada, solo párate y quédate viéndose arriba y vas a ver que va a voltear y te va a preguntar qué. Entonces, se paró y se quedó viendo arriba y luego empieza. ¿Qué? 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 Que luego llegaron otros y empezaron a preguntarle qué. Volte y me dijo, pues es cierto. ¿Y un montón de cabrones juntos? Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es un efecto que sucede, de verdad sucede. Es un efecto que se hace y que genera que toda la gente quiera saber qué es lo que pasa. Y acá trasladándolo al área de ventas es bien importante la etiqueta, la presentación, cómo se ven, que se vea limpio, que se vea no tan manoseado porque son el tipo de persona que va a llegar a las tiendas y va a buscar un producto y dice, ah, pues me gustó este, pero van a agarrar el de hasta atrás que esté menos manoseado. Sí. No quiero el que está manoseado, ya lo tocaron todos, no quiero ese. Y todos van a decir, luego me dicen, es que todos elegimos así. No es cierto. No es cierto. Nomás ellos son los que seleccionan las cosas. Este es como que está menos manoseado. No lo quiero, que tenga la etiqueta completa o que tenga la cajita sin golpes en las orillas. Sí. Les gusta que sea perfecto, que se vea muy bien y que no tenga magulladur que le haya hecho alguien más. Claro. Porque son muy específicos. De hecho, ellos cuando van a llegar a comprar, si los vas a atender, tienes que dejar que te vean de la cintura para arriba con claridad y hacer movimientos porque también leen los labios. Son muy hábiles para leer labios y para entender señas. Tengo aquí con señas. Si estás, por ejemplo, en un bar, en un antro que hay mucho ruido y estás de lejos y la persona te dice que si quieres algo de lejos, te dice, ¿qué quieres? No quiero un refresco. Empiezas a decirle, te lee los labios y dice, ah, ya se lo quiere. Exacto. A diferencia de los otros. No es lo objetivo. ¿Qué? Mira, te traje esto. Exacto. No sé qué me estás diciendo. O sea, sé que para preguntarte o te lleva a lo que se le ocurrió. Claro. Entonces, ellos son expertos en leer labios. Por eso tienes que dejarles cierta distancia para que te alcancen a observar. Para que puedan ver, analizar. Exactamente, porque te van a observar completamente. Igual tu lugar, si tienes un lugar que tiene todo un desmadre de cosas, se van a distraer con el desmadre. Entonces, tienes que tener la menor cantidad de cosas posible para que te alcancen a observar. Exactamente. Te observan mucho y leen labios para completar alguna parte que se les haya ido. Sí, son súper interesantes. Les gusta mucho ser como muy pulcros en muchas cosas. Entonces, para ellos, como te dije, primero la imagen y después la comodidad. O sea, en teoría, con ellos se aplica de la imagen vende y como te ven te tratan. Exactamente. Así son ellos. Tienes aparte ellos y una variante más adelante que te voy a decir de otro canal. Pero entre ellos es muy fuerte que te tienen que observar para saber qué es lo que está sucediendo y para entender. Otra cosa, son sumamente despegados de la parte emocional son más a la parte lógica o la parte más mental. Entonces, pues ven las cosas con claridad. Pues es que lo estoy viendo, ¿no? Las cosas son claras. Derecho es derecho. Arriba es arriba. Entonces, no es como otro que puede ser de no, es que podría ser que arriba, entonces a la izquierda. No, no, no. Son más fríos para decir las cosas y son más directos cuando van a buscar las cosas. Entonces, les gusta mucho que haya mucha claridad en lo que están buscando, preguntando. Exactamente. Por cómo perciben ellos el mundo. De hecho, hay cosas que les incomoda mucho, que las personas, por ejemplo, les tapen o les pongan luces muy brillantes o que los, que hagan que su visión no les permita llegar muy lejos o que no puedan percibir todo el mundo como es. Ok. Porque ellos literalmente son como un faro. Quieren ver todo y estar ahí al pendiente. Observan todo. Van a observar todo lo que está pasando. Y rincón que no puedan ver ya les entra un ¿por qué no puedo? Necesito qué hay ahí que no puedo ver y entender. Les gusta mucho saber qué hay nada más en cuanto a vista. Ya lo vi, ya lo vi y lo observé. Está bien. Disfrutan mucho toda esta parte. Colores, matices, les gusta mucho y hablan en este idioma. Entonces, tiene mucho que ver con esto, los movimientos y demás. Ya. Vamos bien hasta ahí. Perfectísimo. Auditivo. Vamos a brincarle los auditivos. Estos son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, ya no están sentados como está sentado el visual, que es derechito. Estos ya no, están un poquito más relajados. Ok. Se mueven más y tienden a sentarse más de lado. Hacen este movimiento. Se sientan de lado y caen tirando los micrófonos. El micrófono es auditivo. Le gusta moverse de lado. Yo sí soy auditivo, entonces sí, sí lo tiro. Entonces, muchas gracias. Lo estoy arreglando ahorita. Ahí ahorita lo acomodamos. Entonces, siéntalo un poquito de lado porque esto les permite hacer esto. Fíjate. ¿Ves el oído? A mover el oído. Sí, para escucharte mejor. Exactamente. Y tienen un oído por el que escuchan mejor que por el otro. Un oído es de atención y el otro es como para ruido. Ok. Es decir, me interesa tu tema, es como que, a ver, sígueme diciendo. O es, ay, el ruido es como, bueno, me voy a la vuelta porque sé que aquí entra, pero lo que quede es bueno y lo que no, la verdad es que viene y me va a ir muy bien. Entonces, acá es la parte interesante de cómo ellos perciben el mundo y cómo se mueven distinto. El movimiento de manos, ¿te acuerdas que Iron Man movía las manos como visual? Tal cual. Pues estos no. Estos, como te digo, tienen la cabeza un poquito ladera hacia los lados para poder escuchar mejor y sus manos se mueven a la altura de los oídos. Te dije, ¿a la altura del oído? Ajá. Es que como te dije, las cosas son así y así, es como si estuvieran haciendo el sonido para las manos. Ah, como hablándose nuevamente. Ah, motiva diciendo las cosas y aquí hay un mito que me encanta romper porque mucha gente que va con estos capacitadores que no tienen mucho conocimiento piensan que hacer esto es estar cerrado. No sé si has oído. Sí, claro. Ya se cerró a la persona. Ya se cerró y no puedes. No es cierto. Claro que no. Para estar cerrado, sí se aplicaría, pero tendrías que tener los puños cerrados, los dedos hacia adelante y la cabeza hacia abajo. De plano, sí, estar en una posición que tú dices a ver. Como los niños, un niño enojado. Puños cerrados, hombros adelante, cabeza hacia abajo. Está cerrado. Ahí sí, no hay problema. Sí, está cerrado. Pero si estás tranquilo y manos abiertas. Ahí te va. Esto es, fíjate cómo estoy así y puedo ladear la cabeza. Esto nos permite descansar y hacer este movimiento. Y al contrario, más atención. Nos da la libertad de poder levantar la mano y expresarnos. Ah, entonces lo que me estás diciendo es esto. Estás haciendo este movimiento. Hacen esto que se llama la posición de telefonista. Debe decirle Luis Miguel o algo así. Ah, bueno, esa es más tuya, pero eso ya es otro show. Entonces, hacen estos movimientos. ¿Por qué? Porque es a la altura de la boca y de las manos. De hecho, cuando están haciendo esto, estás hablando con un auditivo y empiezas a hacer esto. Está teniendo un diálogo interno. Está hablando con él mismo. Está acomodando la información que le diste. Entonces, como que... Y empieza a acomodarla. Te sigue poniendo tensión y sigue haciendo como Tetris con la información. Te fragmentando el disco. Aquí, aquí, acá, acá, acá. y empieza a buscar supuestos. Entonces, puede que no te tenga que ver como tal, porque está observándote. ¿Te acuerdas que el visual te tiene que ver? Correcto. Este no. Este no. Este es, a ver, sígueme diciendo. Se te acerca y es como que... Y puede estar viendo el piso mientras estás hablando con él. Claro. Él va procesando su información porque lo que le importa es escuchar, no ver. Exacto. Pero al visual, por ejemplo, volviendo un poquito con él, sí tienes que verle a los ojos. Al visual le gusta que le veas a los ojos. A este no le interesa. Sí, porque si tú estás hablando con un visual y este está perdido en la mirada, va a decir, este me está ignorando. Exactamente. No le perdí interés. Ajá. Y empieza a ver ese conflicto. A él tienes que ver a los ojos. A este no. A este le da igual si lo ves o no a los ojos. Pero sí tiene su forma de saber que le estás poniendo atención. Claro. Como si estuvieras hablando con alguien por teléfono. Digo, claro, ya no hablan tanto por teléfono, ¿verdad? Pero si estuvieras hablando con alguien, tienes que estar haciéndole ruidos. Ok, sí, ajá, bien. Entonces, retroalimentándolo mientras está hablando. Para mantenerlo. Si estás callado con un auditivo, aunque esté hablando contigo directo y te quedas callado, te dice, ¿qué pasa? ¿Por qué te callas? Pues es que estás hablando. ¿Pero por qué no dices nada? Les causa esa incomodidad de silencio. Tienes que retroalimentarme de que estás poniendo atención. Todo el tiempo están preguntando, están diciéndote, ¿me sigues? ¿Te suena? ¿Te suena? Entonces, es parte distinto. La respiración de ellos, ¿te acuerdas del visual que dije que era aquí arriba? Sí, sí, sí. El otro es más aquí. Es como en el diafragma. Exactamente. Porque modulan la voz. Les gusta mucho modular la voz. Ok, yo ya no soy de ahí. No. Cero, no, 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 no. Tú no vas ahí, pero no. Les gusta mucho modular la voz y les gusta mucho lo que está modulado tal cual. Que no esté muy ruidoso ni muy bajito. Una armonía. Para que sus oídos no se cansen. Exacto. Buscan mucho esa parte neutra. Modulan mucho voz. Entonces, hablan usualmente del diafragma. Son el tipo de personas que dicen, ¡ay, habla bonito! Ah, ok, ok, ok. Entonces, tienen ese movimiento distinto. Si lo sumas, la voz junto con las manos. Que no sería más grave. Es ligeramente más grave, pero es con modulaciones. Ok. Suben y bajan. Sí. Según lo que estén hablando, suben y bajan y es como si pusieran puntos y comas cuando hablan. Literal. Porque es así, tal cual. Están como platicándote algo, cantando algo, porque es su lenguaje. Dicen que sea muy simpónico para poder moverse de manera distinta, para poder entender el mundo. Ellos hablan con otras palabras, como, ¿oíste? ¿Escuchas? Me está haciendo ruido. Es que me hace ruido esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no me queda muy marcado, muy claro, por el tono que estás usando. Me hace ruido. Exacto, me hace ruido. Dicen este tipo de cosas. ¿Escuchaste? ¿Ya oíste? Óyeme. Dicen constantemente. Oye. Ajá. Ah, pues sí, ¿verdad? Oye. Oye. Óyeme. Todo el tiempo. Claro, óyeme. No me había caído de cuenta que óyeme es... O sea, escúchame. Ah, caray. Guau, sí es cierto. Están hablando desde el oído. De hecho, otro mito bien interesante y una burla que han sacado mucho muy constantemente en Facebook hasta el memes. Dicen, es que hay gente que le tiene que bajar a radio para estacionarse. Sí. Y para buscar direcciones. Es cierto. ¿Por qué? Tienen que bajar a radio porque están escuchando su voz interior. Ellos hablan consigo mismos. Entonces, si no le bajo, me distraigo. Sí. Si le bajo, me doy instrucciones. Claro. Y puedo hacerlo. Los otros canales no necesitan tanto. Un kinestésico, le vale gorro. ¿Tú lo haces o no lo haces? Yo sí. Yo le tengo que bajar. Es como, a ver, le bajo para entender qué es lo que estoy haciendo porque estoy acomodando pensamientos, todas las cosas. Y funciona, ¿no? O canto la canción o me enfoco en ver que nadie me pegue y... Ah, y ese es un punto interesante que acabas de tocar. ¿Te acuerdas que te dije que los visuales brincaban de tema de uno a otro? Sí. Estos, no. Estos, nada que ver. Al contrario. Si estás hablando con un visual, digo, con un auditivo, perdón, a muchos les va a pasar esto. Estás hablando con él y tratas de cambiarle de tema y te dicen, espérate, espérate. Acaba este tema y luego sigues con el otro. Terminamos este y luego el otro. Es a mí no me reggaeton y es la canción. Es una y luego la otra. Vamos completita. Ay, te me estás revolviendo, mijo, a ver. Te quedaste aquí. Aquí. No te me vuelves más historias. Así va. Porque necesitan el capítulo completo. Claro. De hecho, ellos están muy confundidos o los confunden mucho con gente que tiene el TOC, estos obsesivos compulsivos. Sí. Porque pueden llegar y si ven los libros que está uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, cinco, es como... O peor, te la cuento. De la misma tamaño y luego uno bajito y el otro así dices. Pues buscan acomodarlos. Buscan como que tengan un orden, pero porque ellos buscan un orden para entender el mundo. No porque tengan el TOC. Pueden vivir con que el mundo esté desordenado, pero si les causa ruido que pasen ese tipo de cosas. La forma de atenderlos a ellos es muy diferente, por ejemplo. Ellos no se centran tanto en cómo se ve el empaque de las cosas. Ellos se centran en la información que tienen. Van a tomar un producto y van a checar qué información tiene, qué contiene, cómo es, para qué sirve, cómo funciona. Y de hecho, si llega un asesor, cuando llega, agárrense, porque si llegas con un auditivo y le empiezas a decir cosas que es que mi producto tiene tal y tal cosa, aquí no dice, aquí dice otra cosa, aquí dice que hace esto y te va a preguntar cosas que ni te habías preguntado tú, porque ya leyó y releyó la etiqueta y se picó e investigó porque tienden a recaudar mucha información. Son de los que leen manuales. Ellos sí toman el manual y lo leen, se supone que es así, asado, ¿no? Hacen esto a diferencia de los otros canales, ¿no? Que es como, bueno, el experimento y ahí es lo que va saliendo. Tío, una leída rapidísima y ya está. Lo demás ya sé como me lo imagino. Ándale, acá no. Acá les gusta mucho leer los manuales, acá los instructivos y además, de hecho, son mucho de reglas. Ok. Dice 1, 2, 3, 4, 5, entonces va paso 1, muy metódicos. Exacto, en algunas cosas. Tienen esa forma muy, muy, muy distinta de ser. Entonces, ahí es donde cambia la forma en la que te acercas a ellos. Es importante que cuando hables con ellos les digas las instrucciones claras y que no pongas cosas que no hay o que no son porque van a decir, así no va, ahí no va, ahí desea otra cosa o quítate y yo lo hago porque esa es una frase muy de ellos. Quítate y yo lo hago. Tratan de hacerse entender y como no se entienden, ay, quítate y yo lo hago, muévete porque tienen que hacer las cosas de manera distinta. Por cómo perciben el mundo. Sí, claro. Para ellos el mundo es como si fueran un submarino que tiene un sonar. No ven las cosas con la misma claridad pero saben dónde está el sonido. De hecho, les molesta mucho que haya ruidos alrededor cuando están haciendo algo si es que el ruido no está normalizado. Por ejemplo, estás en el cine, entienden que va a haber palomitas, que va a haber refresco, que va a haber gente murmurando, pues lo entienden. Sí, ya inmediatamente lo cancela. Es normal. Porque dice, esto es lo que me espero. Exacto, pero si alguien llega con una bolsita de celofán, eso no es normal. Si la encuentran. Ah, ok. Es como dónde está. Y saben exactamente como si estuvieran jugando submarino. Fira G134. Exacto, por coordenada. Saben y lo encuentran de golpe porque su oído ya les dijo dónde está y cómo sonar van a voltear y lo van a encontrar. Es una forma impresionante pero de verdad es infalible en ellos. Si escucha un timbre de celular lo van a encontrar. O es como en este caso en el cine si está un visual al contrario o el visual ve la luz. Si encienden un celular en la primera fila lo va a voltear a ver porque le llama la atención la luz a diferencia de este otro que se está acomodando. Inclusive en el cine por ejemplo al auditivo no le molesta estar sentado hasta adelante. Son los que pueden tolerar ese lugar. Porque pues igual no están viendo la película como tal. La observan, se ponen de lado y lo empiezan a digamos a sintetizar por el medio del oído. Entonces como pues bueno todos menos me voy a poner de lado si lo estoy viendo pero no me es tan importante esto. No vengo por las explosiones ni por los colores. Vengo por lo que me está dejando. Son mucho de frases. Sacan mucho frases como fulanito de tal dijo como la canción dice y como esto dice siempre están hablando de frases. Ok. Frases, dichos, palabras sacan muchas cosas así porque ellos sintetizan y ejemplifican el mundo así. Nice. A diferencia de los visuales que pueden estar hablándote de escenas. Sí. Como en la escena fulanito que traía. Cuando él venía cayendo y entonces ya lo ves en sus ojos efectivamente ese momento que quién sabe lo que dijeron quién fue el guión solo les importó ese momento. Exacto. Que cayó y se podrán estar hasta inventando si tú quieres las palabras que dijeron pero es recordar la escena y en el otro sabrá Dios en qué escena fue pero cuando dijo esto. Exacto. Y a qué les gusta mucho pues que se sigue el orden ¿no? Por ejemplo si pones una película en español con subtítulos en español y arriba dice corre y abajo dice anda vamos es como ah caray, ah caray no dice eso ¿eso con cuál? Con los auditivos. Auditivos. Es que genera un shock muy fuerte porque al visual puede que ni vea los letreros porque está viendo la película pero este está leyendo y está poniendo ahí no dice eso. aquí hay una discrepancia entre toda la película te va a fregar diciéndote ahí no dice eso ahí no dice eso y va a estar duro duro y dale porque no le funciona claro entonces ahí no está sirviéndole las cosas al auditivo entonces tiene su manera muy distinta de ser vuelvo con ellos en el área de ventas tienes que ser muy perspicaz con el sonido que les haces de retroalimentación sonido de retroalimentación ¿cómo es eso? Ah ok sí estamos hablando ah muy bien sí excelente que esto todas estas palabras que dices para retroalimentar para darle continuidad o decirle sigue adelante o dudas eso es lo que hacen ellos necesitas eso si nomás estás callado mientras está hablando le generas una ansiedad exacto estoy bien está mal me escuchas no me escuchas estás conmigo no estás ya te fuiste ¿por qué? porque en realidad necesitan el sonido que los retroalimente sí 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 no solamente que muevas la cabeza al visual sí le encanta que hagas este movimiento sí porque así lo estás confirmando te veo que estás entendiendo exactamente ya viene ya se viene con la escucha activa que te llevamos hace rato pero pues bueno así a grosso modo está como se ve un visual y como se ve un auditivo exactamente vamos a brincarnos al otro que es el kinestésico los kinestésicos son fabulosamente interesantes interesantes yo siempre que doy clases y les ejemplifico estos tres canales pongo una película de ejemplo ¿te acuerdas de Jurassic World? claro yo sé que tú eres muy muy fan de esas cosas de Jurassic World me voy sobre de esta vamos a ver Chris Pratt hay tres personajes bien emblemáticos uno la chava que trae el celular que está vestida de blanco sí la doctora esa doctora que siempre está peinada en tacones corriendo por la selva nunca está sucia nunca se despeina y siempre está íntegra sí luego está Chris Pratt que es el entrenador que está un mal rústico tranquilo la forma en la que habla tranquilo calma está haciendo movimientos sonidos hace muchas cosas así ese es un auditivo sí y un kinestésico los velociraptors así como los y no te respetas y no te le pones al frente es como así son los kinestésicos no hay otra opción un velociraptor es un kinestésico que para que te ganes su respeto tiene que en realidad sentir que te lo mereces si no te lo mereces no hay forma te voy a hacer ruido voy a hacer un montón de cosas si te mueves te como así son ellos y si también hace ruido te como y si estás cualquier tarugada te como si no me gustó te como porque esa es su palabra si me gusta o no me gusta esa es su frase me gusta o no me gusta me vas a sentir bien me vas a sentir mal me siento bien me siento mal están hablando de esta parte y aquí si vamos a sumar esos tres canales ok 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 olfativo gustativo y táctil si esos tres los sumamos entonces aquí es bien diferente ellos ya no se sientan como se sienta el visual te acuerdas si 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 rectito y el otro que se sienta ladeado no estos no estos se desparraman donde pueden se desparraman agarran cojines se agarran todo lo que pueden se cruzan se pegan se están rascando con todo lo que pueden siempre están sintiendo todo estos a diferencia de los visuales que se pueden poner ropa incómoda jamás puede ser el zapato más caro la playera más cara el otro más caro pero si me pica no me lo pongo si claro no pica no pica no me lo pongo y para que voy a sufrir mejor no exacto así exactamente y en este psico no yo no quiero yo no sufro no importa que se vea bonito no me interesa yo no quiero eso entonces no se lo ponen su respiración no es aquí ni aquí es aquí abajo más en el estómago su voz es más más este grave ok mucho más tienen que hablar más despacito inclusive como este el elefante de la era de hielo el mamut mami que habla así más así es eso es muy kinestésico se toman mucho su espacio para hablar ok pueden hablar rápido pero también suelen hablar más despacito cuando están más en ellos porque se toman su tiempo más en su armonía mientras más relajado mientras más a gusto el lema de ellos es mientras más a gusto esté mejor mejor exactamente como Balú busca lo más vital no más eso sin preocuparse es como hay que vivir bien Hakuna Matata un kinestésico absolutamente son divertidísimos pero también son súper perspicazas en sus cosas ¿por qué? porque les interesa mucho que los observen que sentirse bien que los haga sentir cómodos ok cuando ellos hablan los visuales dibujan cosas los auditivos aquí a la altura del oído los kinestésicos hablan de bulto te van a estar pegando cuando están hablando y esto y aquello y pas, pas sueltan golpes para todos lados porque ejemplifican tocando y tienen que moverse y te actúan todo es que mira me moví y luego subí y luego bajé ejemplifican todo pues empezó a darle y tú me estás haciendo ruido estás moviendo estás haciendo todo lo que ni se te imagina es una obra de teatro cuando los ves hablar porque están hablando de unos ruidos y demás y si creen que no le estás poniendo atención escúchame ponme atención y te sacuden porque quieren que los atiendas entonces son muy muy dados a buscar la atención de cualquier manera que pueda llegar pero les gusta que los haga sentir bien y que les hagas buena cara claro porque si no es no te gustó lo que te dije ¿verdad? no te gustó ya no te gustó lo que te dije y empiezan a hacer un drama no, ya no quiero nada porque viven de emociones porque su mundo viene con esto ¿y por qué viven de emociones? a diferencia de los otros porque ellos están más hacia abajo ah, ok visual, auditivo kinestésico ah están más hacia acá ok tiene que ver con emociones con lo que siento lo que huelo y lo que toco ya sí, pues sí vas juntando tres emociones extras a las que en el otro solo es una exactamente y aquí se juntan estos por ejemplo ellos pueden llegar a algún lugar y decir huele a huele a esto huele a aquello el kinestésico percibe los olores ¿a qué huele? el visual y el auditivo ni en cuenta llegan al lugar uno lo observa y el otro escucha qué hay y ve cómo está geográficamente el otro huele a esto huele a aquello aquí es como prueban las cosas y sabe a esto o como que van al cine y estas palomitas están viejas o no, el refresco no tiene tanto sabor le falta gas le falta esto empiezan a hablarte de lo que tienen o te descifran qué tiene la comida le pusieron orégano ¿verdad? y le pusieron esto y esto y el visual y el auditivo es con cara de todo eso ¿qué? pues se ve bonita la sopa entonces está bien exacto yo escuché que sí le echaron y ahí se hablan los tres en su propio idioma de hecho ya el visual observa qué es lo que tiene y empieza a descifrar qué hay el auditivo a ver los ingredientes qué ingredientes lleva y el otro empieza a descifrarlos por lo que sabe ya sí porque decía yo lo voy a probar a ver vamos a ver si sí lo tiene o no exacto saben descifrar las cosas de esa manera que es distinta a los demás de hecho sus palabras te acuerdas del otro es escúchame óyeme y el otro veme es este y este me gusta no me gusta es que me gustó no eso no me gusta no no me gusta sí sí me gusta sí ya el gusto en general me sentí bien me sentí mal hablan de sentimientos ay el sillón sí estaba muy muy feo no sé no me podía recargar bien y luego olía medio raro o sea o si llegas por ejemplo con un asunto distinto si llegas con un proyecto o algo sabes que no me huele bien ese proyecto es como no tengo como no me vibra está en sobre vibración no me gustó no me gustó lo probaste o qué pero es no me gusta es no me hace sentir bien ellos traducen el mundo de esa manera que es un tanto diferente a la manera de los demás ok ya te dije los movimientos de manos también son distintos cuando estás hablando con ellos es importante que tengas cuidado tanto en cómo los escuchas cómo los observas porque les gusta también verte para notar que es lo que estás haciendo y les gusta la cercanía porque les gusta mucho tocar sí van a estar tratando de tocar están hablando contigo y te van a estar toque y toque aunque sea un poquito es como percibo que estás ahí porque te estoy tocando claro y cuando estás hablando de ventas no sé si te acuerdas al inicio que les dije que los visuales buscan el botecito de atrás que no esté tan manoseado ajá a estos si llegan y agarraron el de adelante ah ya se encariñaron con él no es que este porque el primero que agarré pero tiene una etiqueta a toda modura eso no importa es el primero que agarré es como ¿es en serio? sí me voy a llevar este y agarran las cosas como este ah que tiene tú échalo tú échalo total lo voy a usar ni que no se vaya a ensuciar gracias está hablándole a alguien muy kinestésico la caja está rota pues sí igual yo la voy a romper llegando a la casa eso dices tú y el televisor dice ah no si la rompo la rompo yo y no pienso romperla la voy a tirar completa a la basura pero mi caja está completa yo lo que quiero lo de adentro ya está ¿qué te digo? si yo conocí por ahí a un niño que caminaba con los pies de bam bam por todos lados descansos todavía sin problemas tremendo entonces así se mueven ellos y perciben el mundo de manera distinta pero ellos sí tienes que observarlos tienes que hacerles buena cara porque si no les gustó lo que está sucediendo ya vale un borro por eso en muchos lugares también que se dedican a las ventas tienen dulces tienen botellita de agua y para que estén entretenidos y porque llegan ellos si los atiendes de esa manera se sienten cómodos se sienten a gusto y se quedan contigo buscan la comodidad ah cierto les das con el gusto exactamente sí el tacto de tener algo que agarrar la botella de pronto no sé algún té alguna bebida lo que sea que lo toquen y dicen ah si estoy vendiendo un cojín tengo que sacar el cojín y mira toma tócalo y ellos lo van a tocar y es como ah sí sí me gusta no me gusta siento así y es para que como es de la vista nace el amor pues acá no de tocar nace el amor de sentir nace el celular aunque no lo saques de la caja les das la caja para que lo vean claro ya lo tocaron y haces que lo quieran si no no funciona o en los carros para los que venden automóviles es súbete el coche manejalo dale a diferencia de un auditivo que a lo mejor no se quiere subir pero a ver dime qué especificaciones tiene exactamente el sonido que tiene cuál es cuánto gasolina empiezo a preguntarte por especificaciones y el visual en qué color lo tienes y en qué parte y cómo se vería acá y empiezan a observar cómo están las molduras cómo está todo para ver si les gusta los interiores a diferencia y ven los videos ya de cómo es el funcionamiento ya sin que estén ellos necesariamente ahí en la concesionaria tocándolos y te dicen no para qué mejor ya lo veo aquí y analizo absolutamente todo ¡Pum! hemos regresado en vivo y en directo después de que se nos fue la luz y estamos justamente platicando del tema de los autos bueno de un auditivo visual y kinestésico de cómo se le debería por lo menos de vender exactamente de vender cómo les vas a llegar porque es importante la manera en la que te acercas que los abordas que les hablas porque no hablan igual son distintos hablamos idiomas diferentes de hecho en los juzgados está mucho el área de divorcios con incompatibilidad de caracteres y en realidad no se entienden los canales porque una de las personas está diciendo es que no sabes cómo me siento y el otro le dices que te estoy viendo claro pues es que estoy viéndote pero es que no sabes cómo me siento pues te estoy viendo pero pues uno está en una vista y el otro está en las emociones entonces chocan por eso oye pero ahorita que dices si me hace mucho sentido o sea ahora más todavía sobre todo en el momento de comprar por ejemplo de que amigos les dicen oye fíjate cómprate no sé esta funda que carga ah dónde la compraste en Amazon ah ok ya nomás con lo que escucharon que le dijo el compañero ya va y se la compré inmediatamente hay otros que a ver en dónde la encontraste en esta página déjame ver si hay en otras páginas un poquito más barata a ver si hay otros colores sabores y ya la empiezan a ver luego ven los reviews en YouTube si funciona o no funciona y hay otros que dice ah cómo dices que se llama esta perfecto la apuntan y van al lugar para quererla agarrar a sentir y ah si me gustó o sea me pude haber ahorrado la vuelta pero quería estar ahí tocándolo viéndolo y sintiéndome bien con eso eso me pasa mucho y pasa también mucho cuando van a comprar algún gadget o alguna de estas cosas que buscan por ejemplo el auditivo busca que sea práctico que le sirva que le pueda funcionar no que se vea bonito o que sea divertido que sea práctico ellos no buscan diversión ni que sea bonito a diferencia de un visual que puede buscar uno que tenga forma de muffing y de cosas el chiste es que esté increíble que se va a diga wow o lleno de brillitos y de coñitas y de cosas el auditivo no le funciona tanto le funciona más a Carlos espera si se prendió la tele ¿verdad? oye es un programa bastante accidentado así es un día con un kinestésico así merengues y nosotros normal no pasa nada seguimos aquí a por todos no pasa nada y pasa todo al mismo tiempo sí exactamente sabes que algo hay una herramienta bien padre que tiene que ver con todo esto que utilizamos sobre todo la hipnosis que en programación trabajamos con hipnosis que es como el principio de utilización ok utilizamos todo lo que aparece alrededor es como estás con la persona dándole alguna sesión y empieza un sonido ah y tal vez puedes escuchar que existe este sonido que acaba de llegar es como lo normalizas ajá y evitas que tiene que ver hacia otro lado o que sea un distractor lo normalizas como todas las demás cosas es como si pasara un coche un pájaro un avión aunque sea la televisión lo normalizas ok algo que se utiliza que también funciona para objeciones en ventas mira oye has escuchado hablar de los cinco lenguajes del amor a ver platícamelo si te digo si mira no me lo sé de memoria pero ahorita que estamos justamente tocando esto se me hizo súper interesante porque creo que si van cinco lenguajes del amor en su momento me lo habían preguntado porque yo decía bueno pues cuáles son mira ahí te va uno que es el de el de dar regalos tiempo de calidad contacto físico actos de servicio y palabras de afirmación sí 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 claro que sí la forma en la que expresas el amor o que te gusta recibirlo también claro que hay quien lo recibe más con acciones quien con palabras quien con ciertas de dame de que sea recíproco sí sí claro que eso también tendría que ver con estos tres canales de comunicación también tiene que ver sí solo que estos ya enfocados en una pareja o bueno sí en y ahí tienes que sumar aparte de los canales de comunicación los programas de pensamiento los estilos de pensamiento cómo es que piensan las personas hay personas que piensan en negativo personas que piensan en positivo personas que piensan en pasado presente o futuro personas que piensan en detalles en conjuntos claro es toda una forma impresionante de hacer rapport directamente con el cerebro de las personas mira por ejemplo de estos cinco que tenemos aquí a mí me empieza a hacer sentido algunos que mira el primero es contacto físico segundo actos de servicio tiempo de calidad palabras de afirmación y regalos cuál quedaría con cada uno de estos tres canales que hemos platicado en cuál sería el kinestésico en cuál sería el auditivo en cuál sería el visual yo por ejemplo ya sé que soy kinestésico y obviamente está casi de sobra decir que el mío es el de contacto físico pero en los otros cuáles podrían ser por ejemplo para un visual bueno es que aquí hay un punto aparte hay que meterle un contexto al kinestésico le gusta el contacto físico pero no de todas las personas porque también siente la vibración de las personas dicen no me vibra que no me toque ok no toque lo que no les gusta es como si no les quede una persona que ni me toque porque ya tienen como la hipersensibilidad de eso no toleran a quien no les gusta entonces no es el toque de todos no siempre les funciona de esa manera ok entonces ahí está más variado ahí entraríamos en un contexto diferente los canales de comunicación es la para que quede más claro es por medio de los cinco sentidos cómo recibimos información claro cómo la analizamos y cómo la externamos y esto voy a poner bien claro todos tenemos los cinco sentidos a excepción de las personas que por algún accidente por naturaleza o por alguna enfermedad los pierdan sordos mudos ciegos personas que tienen como analgesia que también hay gente que no siente ah qué pasaría si por ejemplo tú dices eres auditivo si eres auditivo y el día de mañana tocamos madera te quedas sordo tengo se elimina ese canal pero si tengo el recuerdo de lo que era ok a diferencia de un sordo de nacimiento ellos no perciben el sonido no pero no podrían ser no pueden auditivos no ni lo fueron ni pueden ya claro porque me ha tocado en algunos cursos que hay mucha gente que quiere romantizar las cosas es que observan de manera diferente los ciegos no, no observan los ciegos porque no ven tonalidades perciben sí, sí lo perciben sí lo perciben de manera distinta por medio del tacto del sonido del olfato del oído generan ciertas imágenes en su mente pero no tienen tonalidades colores no tienen eso ¿por qué? porque están privados si fueron si perdieron la vista ya es distinto tienen un recuerdo de lo que fue y sí conocen eso pero a diferencia de los que lo tienen de nacimiento ellos no pueden serlo ya por más que se quieran y se puede cambiar de canal o sea si eres claro todos tenemos cinco canales de hecho se trataría de eso de que practicáramos todos los canales de que empezaras a hacer cosas que sean más de memoria como jugar memorama porque claro llega un punto en el que estás escuchando esto tú ya lo dominas pero alguien va a decir ah yo soy todo o sea el de auditivo le sonó todo lo auditivo y dice ya soy luego el visual ah no el visual siempre fui más yo tengo más cosas y luego soy el kinestésico y ay no siempre fui ese entonces cuál soy porque de todo me gusta y de todo lo entiendo y con todo me identifico lo que siempre van a decir las personas cuando estoy dando este curso de los canales de comunicación yo soy visual es como es que yo lo veo y es como todos vemos las cosas la mayoría vemos las cosas no quiere decir que seas visual una vez de hecho estuve dando un curso de ventas y llegó todo el equipo de trabajo de una empresa de cómputo que estaba no llegó el líder de ellos porque esa clase no pudo asistir entonces les di la clase de los canales de comunicación les expresé cómo eran qué decían y cómo se ponía cada uno me contacto el día siguiente el líder y me dice oye no me tocó Gabo qué te parece si te vienes aquí a la empresa te invito a comer y me pasas la clase trabajé literalmente por comida claro está bien pues ahí voy por comida me caía muy bien fui le di la clase les empecé a explicar y ya les había dicho a ellos usualmente los kinestésicos se mueven así y hacen esto les di toda la explicación con movimiento de qué hacían entonces cuando me paré ahí este líder dice es que yo soy visual porque yo hago dibujos de las cosas mientras estaba sentado agarrando todo y tú no padrino los observé a todos y les dije qué canal es kinestésico no es que yo soy visual porque mira hago dibujos y no sé qué este grupo me gustó porque yo te das cuenta de lo que estás haciendo estás golpeando la mesa estás haciendo esto estás levantando la voz estás haciendo y todos alrededor le empiezan a decir mientras Maldra dice que no Maldra estás dando la razón de lo que está pasando estás haciendo todo lo que nos dijo ayer todo lo que estaba haciendo le dije tu canal es kinestésico pero aprendiste a comunicarte también con herramientas de un visual a diferencia de alguien que es absolutamente visual ¿por qué? porque una persona visual no está haciendo aspavientos no está gritando no está tocando todo está haciendo su diagrama sus cosas y hasta ahí porque eso es como se mueve su forma de no hacer ruido sino imágenes te demuestro lo que está pasando sí, sí, sí entonces es distinto por eso retomando esto de los cinco lenguajes del amor esto es muy variado esto ya tiene más que ver con la forma de sentir y la forma de pensar yo lo podría elevar un poquito más a los sistemas de pensamiento mira, pausa han visto vieron cómo él que es auditivo que nos decía que él no le gusta desenfocarse del tema principal si él me seguía hablando de lo demás yo le doy cuerda y para mí ese tema ya se me hubiera olvidado por completo digo bueno quitando este que nos desviamos ahora sí a lo que me preguntaste yo ah, pues sí, ¿verdad? ahí está confirmado para que van que sí exactamente pueden estar notando qué es lo que está sucediendo y si analizan mucho los movimientos que tenemos aquí van a notar mucho qué es lo que sucede claro como un canal choque con el otro o se pueden comunicar de una u otra manera los movimientos de mis manos los movimientos que está haciendo él la forma en la que esté vestido él la forma en la que estoy vestido yo entonces es como una manera un poquito llamativa de cada uno así es, exactamente el movimiento que hace las expresiones de él que sea es como Hulk todo el tiempo sí Hulk, quédate ándale exacto entonces tiene que ver y volviendo a esto de los lenguajes del amor tiene más está más apegado hacia los estilos de pensamiento ok de qué manera piensas cómo es que tú tú ves el mundo desde tu mente claro para poner un poquito de contexto de esto existen los programas de pensamiento que usualmente uno se contrapone con otro o se equilibra voy a poner el ejemplo de uno en específico alejamiento o acercamiento que son positivo o negativo para ponerlo en un lenguaje más coloquial hay gente que piensa en positivo y hay gente que piensa en negativo no quiere decir que es bueno o malo solamente es como están pensando sí, sí, sí cuando una mamá se despide de un hijo piensa sencillo le va a decir una de dos cosas te diviertes o te cuidas ya la que está diciendo te cuidas piensa en negativo o piensa en alejamiento alejarse del dolor ya te cuidas ¿de acuerdo? sí la persona que piensa en acercamiento o es positivo ir hacia un premio te diviertes que te vaya bien están hablando van hacia el mismo sentido pero están hablando de manera distinta claro ¿por qué? porque manejan la realidad de manera diferente aunque se hace la misma cosa van a hacer que la persona se cuide que le vaya bien y porque lo están cuidando solamente su lenguaje es distinto entonces por ejemplo cuando les traduzco los comerciales que los platicé hace un momento en los cursos de ventas cuando son los comerciales sobre todo estos del estos que sacuden el cuerpo para que adelgaces si es una máquina que te sacude esos dicen quieres evitar enfermedades quitarte dolores de cabeza perder peso y hacer esto y todo de la comodidad de tu casa ajá están hablando en alejamiento te están alejando de un dolor ya y luego cambia la imagen ya más colorida quieres tener la figura que siempre has deseado que la gente te siga que te quieren y gustarle a la gente y ser más llamativo acercamiento entonces le están vendiendo a los dos y le están pegando a los dos lados porque no se quiere mover como a que le gusta moverse es como que ah eso es para mí los dos dicen eso es para mí cuando en realidad pues es algo bien neutro correcto solamente le estás hablando y estás haciendo un report que es confianza directamente con la forma en la que piensan estás llegando a su cerebro para caer ahí ya le estamos dando entonces como una persona puede identificar digo claramente tú en su momento me lo dijiste tú eres un kinestésico pero como puede identificarse porque el problema es ese que todo el mundo siente que tiene todo cuál es su lenguaje o su canal de comunicación observa sobre todo cómo es con tu vestuario tienes con tu ropa tienes tu ropa es más cómoda tu ropa es más llamativa o tu ropa es adecuada a cada lugar al que vas a ir ok un auditivo siempre se lleva la ropa que sea adecuada si va al deporte se lleva ropa deportiva si va a algo casual si va a cosas casuales que no sean tan llamativas cuando van en las bolsas por ejemplo de mujeres una auditiva no va a cargar cosas que no necesitas muy raro una kinestésica va a cargar todo lo que pueda encontrarse y una visual incluso no podría cargar nada porque era una bolsa chiquitita ya es depende mucho como esté incluso al llegar a tu cuarto cómo está tu cuarto tienes un desorden perfectamente acomodado o lo tienes impecable en tu cuarto o tienes la cama tendida o tienes todo acomodado en orden porque esto va aquí esto va acá y esto va acá si tiene todas las cosas un lugar muy específico usualmente suele ser muy auditivo eso ok muy específico pero no porque estés encariñado con el lugar porque es el lugar práctico ya y buscas los auditivos buscan gadgets muy prácticos el cargador que esté aquí el cargador que esté allá que no sea tan estorboso el lugar de un teléfono así gigante es con uno que no me estorbe mucho porque me quita espacio de otra cosa entonces les gusta mucho que sea así incluso cuando llegan a un lugar si te sientes en un escritorio ok cuando llegan a dar cursos los observo y veo quien tiene en su lugar acomodado el celular la cartera el vaso todo así es como está más en el lugar auditivo el visual usualmente tampoco tiene muchas cosas pero está derechito tiene todo acomodado porque solo se quiere enfocar en lo que necesita luma, hoja y ya está no necesito tener más o si las tiene son cosas que se ven muy bien o muy llamativas porque también les gusta eso si que dicen ah mira se ve que está ordenado ya lo hacen que dicen ah mira ya están todos viéndome que estoy bien ordenado y que se ve excelente mi lugar exacto le gusta y él quien es técnico ya tiene envolturas de comida ya tiene todo arriba del lugar ya está con su vaso de café en el lugar del otro y el otro así viéndolo con cara de muévelo así como que hazlo para allá porque quieren su espacio entonces estos están como muy moviéndose y jolgándose del otro ya viste ya escuchaste mire y agarrándolos a todos para hacer plática quieren platicar con todo el mundo o están haciendo su mundo así entonces depende mucho como observes tú el lugar es lo que te vas a notar de lo que puede tener una persona sencillamente aquí pero los que están aquí pueden observar el lugar como está que si está ordenado pero tiene un montón de cosas como un desorden ordenado saben donde están las cosas sin que todo se vea como muy estético sí por lo tanto es un lugar muy kinestésico muebles súper cómodos para dormir exacto son cero artísticos porque un mueble artístico sería de un visual un mueble que esté todo chueco esos que están hechos con un cojín diferente medio incómodos pero les encanta como un sillón gigante de María Félix o Pita Mori les fascinaría que para ti es guácale en eso no me puedo acostar entonces no me funciona yo no quiero eso y para mí sería de eso estorba eso tampoco me sirve porque soy muy auditivo es que eso no me sirve yo buscaría un sofá cama que bueno me sirve para dos cosas sí práctico exacto práctico y tú cómodo si es cómodo lo quiero sí porque en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera entonces exactamente eso se puede súper malinterpretar pero ya vemos que es de otra generación y entonces no nos metemos con eso si de la lana final nos saltó la lana matriz no nos conviene meternos en eso ok o mitad hagamos caso miso a eso pero se entiende que básicamente digo el contexto ya era que si el sillón está cómodo y me puedo dormir pues tanto me puedo sentar como me puedo dormir y hacer pues lo que se lo que pueda aquí va a estar a gusto en lugar de quedarme ya observaron su manera de mover las manos como esta pum pum pegue 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 ya cae ya cae ya cae no sé qué me muevo bienvenidos a un kinestésico en todo su apogeo gracias gracias sí tal cual entonces es interesante como sería una escucha efectiva oíme otra vez es que sí existe sí sí es como la comunicación efectiva y la comunicación asertiva ya eso es otro tema comunicación efectiva sencillamente comunicación efectiva es que el mensaje que se manda es exactamente igual al mensaje que se recibe ¿cómo se hace eso? es como retroalimentando a la persona ¿has llegado a estos restaurantes de autoservicio? sí claro digo que te tienen drive-thru sí en el cochecito y vámonos recién ok ¿qué vas a querer? quiero una hamburguesa con papas fritas y un refresco grande sin hielo ok entonces repito tu orden una hamburguesa con papas fritas un refresco grande con poco hielo el mensaje enviado es exactamente igual al mensaje recibido ok correcto tal cual ahí no hay visión a la comunicación ya cuando tú dices una cosa y te dan otra ya es distinto ya hay un problema en la comunicación y es comunicación no efectiva o sea jugar al teléfono descompuesto eso el teléfono descompuesto cuando ya no funciona es comunicación no efectiva ya buscamos tener comunicación efectiva para que las cosas funcionen sí para que sea tal cual y para eso tenemos que entender también el canal de comunicación del otro ya a ver ¿cómo te lo estoy diciendo? porque uno lo está hablando en imágenes y lo otro está hablando en emociones sí si ya estás viendo que la persona habla más en emociones pues te vas a hacer emociones ¿no? sí totalmente te preguntaba eso bueno al inicio lo de cómo identificarlos porque claro tú ya los conoces pero primero es saber cuál soy yo y una vez que ya sé cuál soy yo poder comunicar de forma efectiva identificando a los demás ya con eso cómo están vestidos cómo hablan el oye ya viste o si te gustó o no te gustó es como los pequeños detallitos además bueno ya de un espacio personal y de cómo sean mucho más prácticos eso me gusta está bastante claro entendible ¿cuál es el otro punto donde ya tenemos los canales de comunicación efectiva? el de la la escucha activa escucha activa exactamente ¿cómo puede lograr una escucha activa en cada uno de estos canales? ah es que ahí viene la parte exterior la escucha activa en cada canal se logra con lo que te dije al visual viéndolo a los ojos ok y haciendo movimiento para que sepa que está retroalimentando mientras lo ves a los ojos sí correcto tienes que observarlo al auditivo hacerle sonidos ok ajá exacto te sigo ok bien le vas diciendo y al kinestésico igualmente haciendo las dos cosas tanto observándolo como haciéndole sonido que necesite toda la ajá sí hay que quieres esto quieres aquello te parece lo mismo de los dos pero punto exacto que tiene que ver mucho más con cómo se está sintiendo lo que está sacando eso es retroalimentarlos en cada uno de sus canales ya la escucha activa ya nos vamos más para adelante ya nos vamos a sacar hacer que las personas no se vayan como a su cajita protectora y que te estén escuchando que te pongan atención ok ¿por qué? porque toda la gente dice en el 80 a 20 80 a 20 que cambian para cada cosa 80% escuchas 20% hablas 80% cualquier cosa tenemos dos oídos y una boca para escuchar dos veces más de lo que hablamos ándale vamos más o menos así acá la parte interesante es que la escucha activa tiene que ver con la distancia que tenemos entre personas los movimientos que hacemos y cómo hacemos que la persona no se siente invadida y no salga su instinto de caza o su instinto de defensa para correr ¿no? sí se habla mucho de los tres cerebros no sé si te acuerdas de ellos sí, sí, sí el reptiliano el límbico y el neocórtex neocórtex exactamente ah, es para que veas se habla de esos tres que cada uno tiene sus funciones ¿no? los más antiguos que son el reptiliano primero el límbico después y al último el neocórtex correcto el reptiliano que se encarga de que respiremos de que sí, nuestra función de sobrevivir exactamente aquí es más ninguno en este momento está consciente de que está respirando de que está parpadeando hasta que lo hacemos así es como ya hicimos ahora sí ya le quitan la función y ya la empiezan a usar ya me doy cuenta de mis parpadeos exacto es el que se encarga de estas partes claro o de que es bueno y que es malo porque este no tiene puntos medios amigo o enemigo él no tiene puntos medios tal cual vivo o me voy a morir punto sí entonces no luego el límbico que este ya nos dotaron a nosotros para leer las emociones de las personas algunos animales lo tienen también ok digo no todos porque los lagartos no lo tienen tan desarrollado los cocodrilos estos reptiles no por eso pueden comer a sus crías de hecho el límbico precisamente estaba mucho por eso para que generáramos los mamíferos una relación con nuestras crías y no comérnoslos aunque hay mamás y papás que no saben eso no vamos a hablar de los esas cosas porque ya es más tema de terapia ¿no? ya hay libros de mi madre mi peor enemigo mi padre mi peor enemigo ya eso es otro show que creo que no vienen tan adictados con esto pero estos dos son los principales porque tienen mucho más tiempo con nosotros correcto ya por último generaron el neocórtex que es el que te ayuda a que reflexiones el racionamiento exactamente el que nos deja nos permite mentir por eso los animales no mienten porque solo tienen reptilín límbico no saben mentir saben y aprenden trucos e interpretan generan el afecto y sobreviven exacto pero no pueden decirle a un cocodrilo ah por allá vi que corrió un humano si ve y síguelo exacto y se van corriendo pueden aprender cosas pero no no tienen este sentido de la reflexión ya por más que digan es que mi perrito es muy inteligente sí es muy inteligente pero pues no tiene como tal el neocórtex aprendió cosas aprendió que cierto comportamiento repetido va a generar algo eso es lo que sí sabe pero no lo reflexiona de puedo utilizarlo para más cosas ok entonces ese sí lo tenemos nosotros los seres humanos no pero los perros no será esa excepción no aprenden un truco y aprenden ciertas cosas por eso los entrenan ok porque utilizan sus sentidos y su intuición y su todo su este se me fue la palabra en este momento pero sus habilidades las pueden emplear para algo por ejemplo los perros rescatistas los enseñan para que rescaten por medio del olfato por medio de la vista por medio de todo van hacia eso los mismos perros de guardia nacional para olfatear sustancias ilegales exactamente pero el perro no tiene en la mente esta sustancia es ilegal y es ilegal por esto si nomás le dijeron olfatea esto y cuando lo encuentres ladra nos avisas y es una habilidad que le desarrollaron más ok entonces es una habilidad en base a sus instintos si pero no es el hey aquí creo siento pero el tema de las emociones por ejemplo que un perro esté triste que esté feliz es un límbico o ah la efectividad que sienten eso es límbico el límbico nos ayuda a que leamos las emociones en el otro y al perro cuando de pronto destruye toda la casa y le dices ¿quién lo destruyó? reacciona reacciona ante el sonido ok está reaccionando ante el sonido de la voz si le estás haciendo sonido de regaño pues obviamente reacciona ante el sonido ah ya ahí yo es donde quería irme como por si por ahí estaba la respuesta interpreta el sonido obviamente siente y percibe porque se está observando observando tus movimientos que son distintos a los otros si te ve con siente el enojo le saca los dientes que ellos dicen no dientes esto está mal ajá pueden identificar palabras identifican ciertas cosas como su nombre las identifican y saben quién fue ya vieron alguien que lo hizo sabe señalar ¿por qué? porque aprendió la conducta ya asocia una palabra con una conducta y lo hace pero no es que en realidad lo esté pensando o tenga todo un pensamiento abstracto de esto no está por lo menos no está comprobado hasta este momento que lo hagan no ¿sabes un dato curioso? probablemente nueve de cada diez personas que nos estén escuchando nunca se han presentado con su peor nunca le han dicho cómo se llaman o sea siempre es como hey ven maya ven rex ven paco lo que quieras pero nunca le hemos dicho mucho gusto yo soy César yo soy Cesaroski o sea lo conocemos pero ellos no nos conocen a nosotros exacto o tienen su propia manera o su propio nombre hacia nosotros que quién sabe cuándo nos dieron sí total entonces tiene mucho que ver con eso y acá volviendo regresando a los cerebros ¿te acuerdas? sí correcto ya abarcamos dos reptil y el límbico el límbico nos sirve tanto a los animales y los niños para leer las emociones de las personas de hecho es mucho más grave si tratas de niños es mucho más grave tú que a un niño lo ignores a que lo regañes o lo maltrates ¿en serio? sí porque si ignoras al niño le borras la identidad porque no existo no hay nada como todavía no tiene herramientas sencillamente le borras la identidad y puede quedar inerte sin grandes emociones le brincas muchas cosas le dan más daño que regañándolo regañándolos por lo menos existo por eso muchos niños se portan mal para saber que existen para que les den atención porque no quieren ser ignorados tiene sentido bastante en el mira veme si existo aquí voy a tumbar esto y voy a destruir lo otro para que ahora estés conmigo y me regañe lo que tú quieres pero que veas que aquí estoy exactamente y yo saber que tú estás ahí también y lo trasladan todavía cuando están grandes porque mucho adulto se enferma con tal de que lo cuiden y le den atención órales sí es todo un tema tremendo todo lo que lo que conlleva las cosas que a su madre y es muy grande cuando la gente se enferma porque le conviene más estar enferma que estar sana sonaría loco pensar que alguien se enfermaría por gusto pero es tan común que de verdad si estoy enfermo me tratan bien o si me porto mal me tratan bien me cuidan me atienden si vienen ahora sí a visitarme y ahora sí se preocupan por mí cuando antes me tienen fuera del radar por ahí hay una película muy interesante que es el cumpleaños de la abuela es mexicana y hay una escena donde están todos los hermanos que estaban peleadísimos en la fiesta estaban peleados se odiaban no se querían ver pero el papá se emborrachó que duró mucho tiempo fuera del alcohol pero se emborracha y cae todo perdido y todos se van a cuidarlo se meten al cuarto con el papá el papá está acostado y todos en la misma cama ya platicando entre ellos y una de ellas dice sabes que esto está como muy jodido pero la verdad es que me da gusto que mi papá esté mal ¿por qué? porque es la única manera en la que todos estamos juntos si no no hay forma de juntarnos porque estamos peleándonos de todo el tiempo y hay mucha gente que se une por ese tipo de cosas por eso hay gente que le encanta estar enferma porque si está enferma todos llegan y la cuidan y le dan cariño es que me siento mal yo te llevo yo te cuido porque no saben obtener amor de una manera distinta y se los enseñaron desde chicos que barbaridad wow oye staff hombre es que son para alargar y sacar de cada tema de película de relación lo de los tres cerebros ya lo terminamos los tres cerebros ahí te va todavía no terminamos ¿por qué te digo los tres? porque nos vamos al neocórtex ok ya el neocórtex es cuando nosotros ya que estamos más en el área de información razonamos y lo pensamos ah más allá ahí te va todos tenemos estos tres cerebros ¿no? en cuanto a los humanos correcto pero el neocórtex uno lo tiene más desarrollado que otros es por ejemplo ¿tú sabes por qué en los avengers la viuda negra estaba ahí? ¿qué superpoder tiene? pues nada nomás es una gente secreta tiene un hiper neocórtex sabe controlar sus emociones perfectamente se las quita al instinto todas se las quitó al instinto sabe como reír como llorar sabe controlarlas absolutamente por eso puede engañar a todos porque tiene un sobre control un control sobremano del neocórtex mira puede mentir puede hacer lo que quiere como quiere sin cambiar de identidad el mismo día por tres veces de pasaporte de lenguaje nombre y eso solo se consigue con esta habilidad de poder cambiar de una a otra por eso se entre los mazregones porque puede cambiarlo y sabe cómo manejar al otro ¿quién manejaba a Hulk para que se calmara? ella porque sabe cómo llegar tiene las maneras de acercarse entonces por eso está donde está por eso tiene los niveles que tiene y es el neocórtex el que nos ayuda cuando hablamos de escucha activa es que tenemos que quitarle el instinto el poder y tomarlo dárselo al neocórtex como la respiración ¿cómo vamos a respirar? hay una palabra bien interesante en programación neurolingüística que mucha gente tiene un poquito mal entendida que se llama report el report en sí lo que dicen es que cuando estás imitando los movimientos de una persona sí pero no eso es una herramienta que se llama espejeo ya sea directo cruzado es una herramienta para generar report el report es confianza que genera confianza en otra persona eso significa y hay una parte bien interesante que es el biorraport imitar la respiración de la persona la respiración te conecta con la persona imitar la respiración te conecta cuando estamos en el neocórtex porque te subes o te bajas a su frecuencia ya como dices hey ya estoy entendiendo ajá y de hecho hay una parte bien interesante cuando generas buen report igualas a la persona se llama igualación y conducción lo igualas es decir igualas su report en cuanto a lo físico en cuanto a lo mental en las palabras todo igualas y luego lo puedes conducir para yo llevarte al canal en el que yo estoy si yo estoy en auditivo para llevarte a ti en auditivo tengo primero que igualarte a quien estés y hacer tus movimientos tus cosas y en algún momento ya que te conectaste ahora escúchame te subo y entras a este otro canal pero tengo que igualarte para conducirte no puede haber conducción si no hay igualación entonces tiene que ver con esto y lo sacas del lado instintivo le quitas esos derechos que tiene o esos poderes y te lo llevas más al lado consciente entonces en la escucha activa eso es lo que hacemos yo ya sé qué distancia tengo que tener cuál es la posición adecuada de sentarnos cuáles son los movimientos que tengo que hacer de hecho esto es bien importante aquí no puedo hacer toda la amplificación de la escucha activa porque el espacio es muy corto y no tengo cómo moverme pero hay partes bien interesantes por ejemplo la posición en la que estamos sentados es la posición que en realidad conviene ¿por qué? porque mira si estuviéramos hablando de la naturaleza y fuéramos como animalitos tienes un lugar de huida al frente y otros hacia los lados junto con el de atrás ¿de acuerdo? ok igual que yo si estuviéramos de frente sentado frente a frente es como un enfrentamiento exactamente no tienes para dónde huir pero tengo que ir él me estorba si te paras de frente con una persona y piensas venderle algo vas perdiendo ¿cómo se juega el tenis? cruzar ah de frente ¿cómo se juega el fútbol americano? de frente ¿el fútbol? de frente ¿cómo se iban a la guerra? de frente ok ¿cómo se tiran los animales? ¿cómo se luchan los animales? de frente es el mismo razonamiento distintivo que tenemos si te le paras de frente a alguien ya viene una confrontación nuestro cerebro se activa con eso si te paras abierto no es como si dos casas pero eso solo con los hombres ¿no? con todos también entre mujeres claro entre mujeres también hay también luchan las mujeres también las hembras luchan ¿cuándo has visto que las leonas no peleen? ah no son las más bravas ¿cuándo has visto que las hienas no peleen? no no pues sí no pues también pelean ellas también son humanos tienen el instinto ya pero yo pensé que eso del ponerse frente a frente solo era de hombres y que las mujeres ya era ponte con una amazona no yo no gracias no hombre vienes de una familia de hembras alfa así es de que sabes si te pones al frente ¿qué va a pasar? sí también pueden están activadas también tienen esa capacidad que no se les permitiera usarla tanto en el pasado o no registraran que la usaban en la historia es distinto porque en la historia no la registraban pero no quiere decir que no estaba sí porque lo tienen sino no habría tantas mujeres tan poderosas en este momento sí yo algo por ahí había leído ya vi que estaba mal que era el de los hombres cuando están de frente era como el confrontamiento y las mujeres cuando estaban como de lado no aquí va a ficar activo igual es más sencillamente no importa si el marido si están casados o es novia y novio en este caso está la mujer y el hombre puede que la mujer mida 1.60 y el hombre 1.90 pero para el frente la mujer se echa para atrás sí porque viene la confrontación y ya sabe cómo confrontar por eso lo busca de frente claro porque busca enfrentar busca ganar terreno sí aunque tenga menos estatura va de frente y veme porque está buscando la confrontación sabe que tiene ciertas ventajas y sabe que tiene desventajas pero la ventaja que tiene es la actitud como se lanza correcto entonces es interesante todo este proyecto pero tiene más que ver en la forma de hablar por eso esto se llama posición abierta como estamos del lado tú y yo posición abierta si estuviéramos de frente en automático pasan ciertas cosas ahí te va cuando hago este ejercicio siempre que estoy dando cursos lo que hago es poner las sillas ya como dos sillas de frente y aunque las personas sean súper cuates y se conozcan y tengan toda la vida de amigos y demás al momento de sentarse de frente lo primero que hacen es las manos estas aquí las cruzan las ponen aquí se echan hacia atrás y se ponen rígidos así como en cualquier momento a ver quién ataca primero se está protegiendo partes vitales sí entonces hacen esto porque están uno enfrente del otro pero se sienten así sí apenas los muevo de lugar empiezan a soltarse ya como que inconscientemente lo hacen o sea no es algo que está protegerme eso es instintivo claro y nunca les digo siempre que estoy haciendo estos ejercicios nunca les digo va a pasar esto los pongo y les digo atrás va a pasar esto tomo dos o tres personas del mismo público que está con ellos y les digo mira va a suceder esto 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 y ellos están observando lo que pasa tal cual yo lo más manejo y les digo lo que por instinto va a suceder claro y es lo que están haciendo siempre la forma de moverse como se tensan los hombros se dejan de mover se siente diferente toda la vibra de ellos dos ya que los sentamos así y están más relajados se empiezan a estirar empiezan a soltar empiezan a moverse distinto a sentirse más cómodos exactamente eso es parte importante cómo te estás parando con las personas tener la posición abierta siempre me dicen oye pero si mi escritorio está de frente y la persona se sienta bien sencillo estás de frente en lugar de que te sientes así solo abre un poquito la postura abre esto la de a los hombros y es suficiente porque ya no está de frente para el otro ya con un pequeño movimiento y el otro no lo siente igual no lo siente de frente claro o sea con solo estar así exacto ya lo estás abriendo la deate un poco cambia de lados y eso ahí que no te vea de frente órale eso no me ha puesto a pensar sí porque claro uno dice a ver si estás parado pues sí puedes reaccionar y moverte un poquitito para no estar de frente o de pronto en una comida pues te pones no tan de frente a un hombre para no quedar así en el tú a tú pero si estás en una oficina y te toca sentarte con esa persona sí oye claro uno llega y el que llega porque obviamente es nuevo es terreno que no conoces sí hola cómo estamos sí es cierto ya captas claro por instintivo sí 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 es instinto no conoces proteges ya te comienzas a conocer ya sueltas y eso ya tiene que ver con otra cosa más adelante y el otro pues nomás voltear un poquito ya como que te dice mira no me va a atacar no vamos a pelear a hacer nada ok ah ya es como cuando le vas a quitar un plato como ido a un perro sí el error de todos es cuando van a quitar el plato de comida al perro jalarlo no se les jala tienes que tomar el plato de abajo e irlo subiendo mientras sigue comiendo 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 hasta donde ya no lo alcance así va pero él sigue comiendo y no está notando que se lo estás quitando porque si se lo jalas te está viendo ya como me estás quitando la comida y va una mordida segura claro pero si lo vas levantando mientras va comiendo se lo puedes retirar con más facilidad porque él no te está viendo como me lo quita solamente se está yendo se está yendo mientras como claro si él está comiendo enfocado ahí en acabarse eso y me pregunto ay güey ay güey qué pasó qué pasó exactamente ahí va ya no fue tú porque si tiene registrado el que le quiten la comida pero no el que la vayan subiendo entonces no lo detecta sí ajalas está interesante sí puta no hombre es que es tanto lo que hay que por platicar aquí mi querido Gabo ya sé tengo un montón de cosas y esta va rápida nada más has hecho un movimiento constantemente se fijan que hace esto ok en la escucha activa tenemos que estar haciendo este movimiento pero no es rápido es así lo haces tú lo hacemos y yo volteo y me lo escribo viendo a ustedes y lo empiezan a hacer conmigo voltea a ver a cualquier persona hacia uno de sus dos ojos es este movimiento y en automático se va a mover de verdad lo hacemos es una cosa que es como el bostezo se contagia sí que bostezo así y el otro día para pronto y luego ya el otro exacto oye los que nos están viendo de verdad hagan la prueba pónganse frente no le digan nada porque si le dicen lo van a poner sobre aviso y el neocórtex es muy metiche y va a decir no yo puedo hacer las cosas no 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 pónganse solamente obsérvenlo véanlo hacia un ojo y empiezan a mover la cabeza así y la persona en automático se va a empezar a mover así entonces es muy gracioso porque no lo pueden evitar en los cursos lo hago y la gente está así de no quiero evitarlo como el Shrek con la flauta igualito volvemos al kinestésico en todo su esplendor sí habla de bulto actúa es maravilloso estar con ellos siempre tienes un show privado sí y el otro pues también aplicarles el truco de de voltear allá arriba y todo el mundo que está viendo todos van a seguirte nada pero ahí van a estar exactamente ¿qué hay? ahora que tengo su atención hay truquitos muy extraños pero funcionan tienen cierto impacto increíble pararte un grupo y quedarte callado y quedárteles viendo mientras están hablando llega un punto en el que uno se calla y luego se empiezan a callar todos y de repente todos se quedan callados como en esos grupos del tiempo que llegabas y gritabas aleluya y todos se callaban más o menos así pero pues bueno tiene su que ver y tiene su sentido por lo tanto hay que estar haciendo esto otra parte interesante para que haya una escucha activa y vuelvo la escucha activa es que la persona te escuche activamente no que tú escuches tu labor es que la persona te escuche y que no se pierda porque llega un momento en el que tú la invades y se va a perder y ¿por qué se me está acercando? ¿qué querrá? ¿deje el fuego prendido? ¿va a salir brindida en la noche? es como empiezan a pensar otra cosa y a sobrepensar todo exacto es para que siga contigo entonces es otra parte interesante es cómo te pones hay que inclinar el cuerpo un poquito hacia adelante esto porque es como te estoy demostrando confianza estoy contigo confío un poco en ti ¿no? confío algo en ti entonces la persona se empieza a acercar si ves que tú te acercas y la persona se echa para atrás no tiene confianza todavía échate para atrás también tú exacto si te echas para adelante y la persona se echa para atrás no confía completamente entonces dale su espacio otra vez o sea como si uno tú vas a hacer yo estoy llegando contigo a platicar ¿no? estamos tú y yo y para yo generar más confianza hago mi cuerpo un poquito para adelante ok pero si yo noto que tú no te echas para adelante o no te quedas sin móvil y al contrario te echas un poquito para atrás es se siente invadido hazte para atrás ya así como bueno ya intenté acercar exacto te estuvieron sacando inconscientemente ajá el hey físicamente te está diciendo hasta dónde sí entonces te haces un poquito para atrás inclusive te podrías acomodar un poquito mejor y ya le das más espacio y eso le va a dar más tranquilidad ya hasta aquí ah bueno exacto se relaja porque no le funciona de esa manera claro funciona de manera distinta ya hay que identificarlo antes de quererte hey ¿qué onda brother? exacto no te puedes colgar a las personas no puedes agarrarlas tocarlas jalarlos inclusive palabras que ni siquiera son tan tan adecuadas porque mucha gente cuando se está vendiendo dice hey amigo amigo y hay gente que la palabra amigo es muy fuerte para ellos ¿en serio? entonces es como sí sí los paran oye no soy tu amigo dime qué quieres qué necesitas pero amigo no soy es igual que señora no no soy señora señorita que también ponen altos entonces hay que saber cómo se les habla a las personas para saber qué resultado vas a tener güey no no soy tu güey acá una parte bien padre una parte fundamental en la escucha activa que es lo que más me gusta que se ven a las personas es la distancia que tienes que tener entre cada persona ¿sabes que existe eso? no o sea ¿te refieres a distancia? hay algo que se llama psicografía o proxemia que es la distancia que tenemos que tener entre personas ahora porque estamos sentados no puedo ejemplificarlo de mejor manera pero te voy a decir les voy a platicar cuáles son las distancias que están muy pegado o las personas que te pueden tocar que están así como yo que te puedo es la zona íntima o te pueden tocar que no te molesta que estén cerca de ti que estén tocado y los puedes abrazar zona íntima porque ya te tocan luego si damos un pasito más nos retiramos un poquito está la zona personal están tus amigos que te quieren los quieres y todo te tocan pero no todo el tiempo te abrazan y ya está te dan un espacio está en la zona personal ¿de acuerdo? ya luego un pasito más hacia atrás más lejos está la zona social están tus conocidos ok tus vecinos conocidos compañeros de trabajo los conoces pero no son cuates solamente los conoces se abran se entienden y ya pueden tener 30 años de conocerse pero no son amigos solamente son cuates ¿de acuerdo? correcto y luego ya un poquito más hacia acá a un paso más está la zona pública ok no los conozco no sé quiénes son no tengo idea entonces me retiro y alejarse todos de mí sí exactamente entonces se van bajando de la banqueta van haciendo movimientos y demás oye preámbulo ¿hay un kinestésico aquí con nosotros? ¿se puede detectar un kinestésico aquí? a la distancia hay dos aunque tengo una katana para abrir una caja de galletas está haciendo ruido con la caja de galletas sí ya ábrela ya te balconeamos entonces no hay problema vamos a levantar más la voz para que la caja quede en segundo término si ustedes escuchan que como que se abre una caja de galletas está bien es parte de oye no de veras agárrala eh pues sí te estamos diciendo ya se fue todo arrepentido sí movimiento kinestésico de arrepentimiento bajo la cabeza ya chale y perdí la galleta no pero sí no pero se pone como balú y busca lo más vital ve que buscó chicos ¿te acuerdan que dije? ¿qué cosas buscan los kinestésicos? comida agua ¿qué para buscar? comida que ahí está está abriendo una caja de galletas es exactamente lo que buscan ven como no estoy mintiendo no ya nos queda clarísimo ok entonces aquí están las zonas volviendo a la proxemia las zonas la última zona es la zona pública donde no conoces a las personas donde no sabes quién es tú como vendedor o tú como persona que quiere atraer nuevos clientes nuevas personas o terapeuta lo que sea que seas lo primero que tienes que hacer es romper esa zona ¿cómo se rompe? presentándote claro mi nombre es Gabriel ¿cómo te llamas tú? oh me llamo Gabriel puta ya la persona dice ya lo conozco ya pasó de la social claro exactamente ya bueno ya sé cómo te llamas ¿no? ya estás en la social entonces ya es una ventaja tienes que saber romper esas zonas para acercarte lo más posible digamos que te acerques ya a la zona personal ya a la zona este de amigos personal, social ¿y cuál era la tercera? pública pública la íntima, personal, social y pública ah son cuatro sí ah ok 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 la íntima acuérdate donde te pueden tocar sí que ya están muy cerquita de ti ajá eso es íntimo ok y entonces ya luego es personal donde está tu gente muy cercana sí y luego ya está la social donde están los que conoces sí pero no son tus cuates ok y el último los desconocidos ajá sí 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 total ya ahora sí y está actúa en automático de hecho es como una burbuja ¿has escuchado tu burbuja, mi burbuja? sí 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 claro es esto lo percibimos si te acercas con una intención mala con una persona con una intención diferente la persona lo va a sentir y va a voltear porque está activado claro sí lo tenemos y sí funciona hay personas que no le han puesto mucha tensión pero la mayoría lo tenemos por eso cuando le van a acercar la mano a alguien hace algo no te me acerques tanto porque tu burbuja está entrando a mi burbuja mi oxígeno, mi aire entonces si quieres tener la escucha activada a la otra persona tienes que cuidar estos puntos ok ¿cómo te separas? ¿cómo estás dando el espacio? porque tienes que leer el lenguaje no verbal de la otra persona si se acerca no se acerca si te tiene confianza no te tiene confianza si ya te tocó no te tocó ¿qué movimientos se está haciendo? claro y a partir de ahí responder exacto y esto depende mucho de ti ¿qué es lo que tú vas a hacer para generarlo? ¿qué estás haciendo tú para generar este report? para generar esta conducta de la persona porque ahora sí el que tiene la sartén por el mango eres tú si sabes usarla si no pues lo traes al aire y no sabes qué es lo que estás sucediendo sí está pasando un montón de cosas a la vez que si no son un montón de hechos aislados o de hechos desestructurados y es hacer por hacer y no se trata de eso y así vas con una intención pues por lo menos que saques el mayor provecho y no te digo que le saques ventaja a las personas sino que saques una buena plática que saques una mejor convivencia porque sabes cómo generar el ambiente para eso así es si no sería manipular en este caso pues no se busca eso se busca que se genere el ambiente porque al final de cuentas si estás manipulando en algún momento se va a caer y la persona va a acabar donde se cuenta lo que pasa tenemos una parte sabia que siempre nos hace saber que sí y que no entonces hay que hacerle caso a hacer las cosas de lo mejor es instinto ya obviamente el cerebro reptil exactamente y empiezan a pasar estas cosas y estos tres cerebros son bien interesantes si no sabes cuidar la próxima y te le acercas el cerebro reptileno se activa y es enemigo enemigo nos come nos come mátalo mátalo entonces ellos piensan eso empiezan a leer también qué caras estás poniendo de qué es la cara es como ¿por qué se me acercó? si acercas la mano es como ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿me quiere tocar? ¿me va a hacer? y ya se fue a otro lado correcto entonces buscamos que eso no suceda que al contrario que estén aquí al pendiente de lo que estamos platicando de las palabras que estamos diciendo brutal madre santísima de Perú exacto qué cátedra te acabas de aventar y de todo Sudamérica y nomás pasamos por encimita pero hay un montón de cosas padrísimas uno ya sepa profundizarlo son siete días seguidos de una saga completa exactamente y si hay sagas con trilogías con anexos con pre con canon y demás pero todo eso existe y hay cosas muy buenas que te puedo compartir claro mi querido Gabo como siempre ojo esta no va a ser es la segunda pero va por una tercera eh cuarta y quinta por favor las veces que sea necesario porque sin duda alguna estos temas siempre son súper interesantes y cada vez que te vas descubriendo más digo aquí recapitulamos un poquito el que teníamos hace tiempo pero para darle un refresh para volverlo en otro formato que ya la gente nos vea empiece a ver los ejemplos de en vivo y en directo la vez pasada no te pudieron ver pero todo esto sucedió exactamente si lo escucha en el podcast que es el 42 me parece si que de pronto sonaba que aplaudía y yo me ponía y se reía jajaja porque estaba haciendo las cosas que le estaba diciendo ahora si pueden ver que lo está haciendo ahora si exactamente no bueno ya te digo vas a tener tercera parte cuarta parte las que sean necesarias para seguir aprendiendo que puedas compartir todo ese conocimiento esa experiencia de ya más de 11 años que la verdad lo haces muy didáctico muy divertido o sea te felicito por ello lo comunicas muy bien y pues nada antes de que será con lo último que le podrías ya cerrar un consejo bueno y un consejo malo a todos los criptocompadres que te escuchan híjole fíjate que aquí está bien variado un consejo consejo malo es créele a cualquiera que te diga las cosas la verdad es lo peor que te pueden aconsejar en la vida no les crees a los demás hazle caso a tu intuición esto es bien importante la gente está muy privada de la intuición y no le hacen caso como deberían de hacerle caso tu intuición siempre te va a decir por donde es sí aunque parezca que es el camino equivocado la intuición te lleva por donde tienes que ir para encontrar las personas correctas y a veces se tienen que encontrar en el peor de los caminos porque es por ahí por donde van las cosas ok entonces realmente hazle caso a tu intuición y no te quedes donde mismo avanza yo cuando estuve viviendo por allá en Europa con mi hermana tuve un amigo yo estaba chavito yo tenía como 20 años y tenía un amigo de 40 y 30 años porque los demás no eran muy abiertos entonces él me dio el consejo de mi vida me dijo usted estudie métase a todos los cursos que pueda de lo que sea y si son gratis mejor me metí a cursos de cocina de actuación de todo lo que salía yo he tomado cursos hasta lo que no me importa ¿no? y en algún momento todos me han servido mira todo me ha servido estar en una clase llena de señoras antes de que los hombres pudiéramos ir y la señora de bueno señoras ya entendieron y volteé ahí perdón señoras y gabo es que no estoy acostumbrada no se preocupe usted es dele yo aprendo aquí entonces es importante sigan aprendiendo prepárense y pues compartan porque el conocimiento que no compartes es como el agua se echa a perder es correcto es correcto mi querido Gabo donde te pueden buscar comparte todas tus redes tu podcast para que la gente que quiere aprender más o que quiere tener sesiones contigo te pueda buscar pues en Spotify estoy como en que no te vaya tan de la verga ahí estamos subiendo material estoy más enfocado ahí al desarrollo humano pero si tienen alguna duda lanza en comentario y con todo gusto les hago podcast de eso estoy en YouTube como Gabo Miranda o arroba Garofi ahí también me pueden encontrar con cualquiera de esas dos partes en Instagram estoy como Gabriel-Miranda-Coach y por esas tres partes estamos igual todo eso lo vamos a poner en la descripción para que no se pierdan si no supieron cómo se escribo o algo así ahí va a estar a la orden si solamente se pierdan en eso así es pues nada feliz de tenerte nuevamente aquí ya te digo otra vez tendremos otra invitación abierta para ti que este podcast ya es tu casa esperemos sigas subiendo mucho más contenido en ese programa donde ya les digo si les gustó y les interesó imagínense tenerlo ya de coach tanto personal o escucharlo sencillamente y seguir aprendiendo por mi parte y por nuestra parte esto ha sido todo y como siempre les decimos este es Garofi junto con Cesarosky y les mandamos un fuerte cripto abrazo cuídense mucho y nos vemos pronto corte que tal que tal con tus movimientos que divertido está eso esto es ¿eh? ¿eh?